Muy buenas a todas chicas y chicos, estamos aquí un día más por el God of War de la PS2 Y hoy vamos a continuar por donde os dejamos el anterior día, el anterior día hicimos los... Bueno, el reto de Atlas, ¿vale? Y bueno, nos quedamos aquí en el camino de Atlas, así que bueno, vamos a continuar a ver... Que nos prepara la cosa Tía, su puta madre Vale, vale, vale A ver, ahí hay una palanca, aquí hay otra Me estoy cortando Vale Están duros, ¿eh? Vale, esto Vale Vamos primero a ver qué hay en aquella puerta Chacho Vale 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 Ah, pero es que esto hay que hacerlo rápido Espérate, espérate Esto se está complicando más de lo que yo me esperaba O sea, puta, chaval Oye, 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 oye Oye, 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 oye No, vamos a ver qué hay para aquí Porque me está quedando el cuerpo Vamos, me agulladito, ¿eh? Que después volvemos ahí en un momento Joder Andamos de cojones Para ahí se están pegando No sé dónde estoy yendo ahora mismo, ¿eh? Lo otro yo creo Lo otro yo creo Que era para conseguir algún ojo de Gamora, ¿eh? Yo creo que hay cámaras más feas, tío Y cámaras más feas, tío Pues no sé si va a poder volver al otro lado, ¿eh? Qué putada, tío No sé si va a poder volver al otro lado, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo era? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo eso no lo sabía, ¿eh? Yo eso no lo sabía ¡Vamos, hostia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Uf! Chavales, esto es cojonudamente difícil, ¿eh? ¡Vamos! 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 Joder, si es que no me dejan, tío! ¡Vamos! 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 Puede ser, ¿eh? Joder, chaval Pues como estamos hoy, ¿eh? Joder, chaval ¿Me estoy fallando en algo? No lo sé Uff Tirador de atla Vale, ahora Vamos a ver si podemos mejorar algo Vamos a mejorar este espadado Dijimos que era muy buena Está muy rota Oh Pues sí Vamos a guardar ¿Dónde estamos? Los alcantilados de atlas Ok Bueno, pues bueno Vamos a guardar otra vez Bueno, vamos a continuar A ver qué tal Me lo tengo todo Vamos a continuar Para acá Claro, es que tiene que ser por aquí Vale 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 Ahora supongo que ya Puedo hacer Lo de las cuchillas estas, ¿no? Oh no Lo de las cuchillas ¿No? Que bien se me está dando ahora Divino, eh Divino, eh Vale, por aquí hay una subida Por aquí no hay nada, ¿no? Por aquí es por donde he venido Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Vale, hay que tirar la piedra esa Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Vale, vale, vale Y ahora que hay que subir por aquí Bichos Madre mía que presión tengo ahora mismo, eh Que me caigo, tú Vale, plumita A ver, no se puede ir Toma, entonces ¿Para dónde tengo que ir? No sé ¿Para dónde tengo que ir? ¿Para aquí, sí? Antes de nada Vamos a coger esto Ojito de Gamora Vamos a Tirar de esto ¿Vale? Vale Y ahora Vamos a hacer Esto Ahora Vamos a hacer esto ¿Vale? Y vamos En un momento Ya no vamos a perder nada Me iba a decir A ver si se podía recoger algo Pero bueno Vale Oh, mira Por ese lado nada Y aquí estamos Que no sé lo que hace ¿Vale? 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 Dios ¿Qué cojones haces? La cabeza del hijo del arquitecto. No sé dónde estamos yendo ahora mismo, eh. ¡Uff! ¿Qué cojones haces? Los hombres se mataban en miles y cayeron sobre los espartanos. Sin piedad. Ya duró apenas unas horas. La disciplina y el entre los espartanos Apenas pudo detener la embestida de adados páramos Adados se enfrentaron a una masacre Mientras un capitán afrontaba el final de su brillante y de su vida Pero para Kratos, victoria debía obtenerse a cualquier precio Aún de que fuera su alma ¡Ahora! ¡Destruye a mis enemigos! ¡Será tuya! Esa desesperada ayuda atormentaría a Kratos durante el resto Por los dioses, me he convertido A ver si es aquí La historia de Kratos, gente ¡Oh! ¡Oh! Vamos a ver si conseguimos eso Por un momento Vale Y si no Lo dejamos aquí, ¿vale? Y ya el próximo día Lo miramos más despacito Ostia Pero es que sigo sin saber muy bien Cómo va esto, ¿eh? No me jodas ¿Cómo? Porque no sé dónde tengo que ir Ah, mira Bueno, pues venga Vamos a continuar ya De perdidos al río ¿Dónde tengo que ir, tío? No, no no No, no ¿Y cómo buceo yo hasta ahí? Claro, es que Son muchas preguntas y no tengo respuestas Vale, gente Vamos a hacer una cosa Vamos a dejarlo aquí El próximo día lo hacemos más despacito Y más con calma porque es que ahora mismo me tengo que ir ¿Vale? Así que bueno, espero que os haya gustado El episodio, sea así, dale like, suscribiros Compartiros para mucho más Y nos vemos por el siguiente episodio del God of War De la PC2 Así que nos vemos muy pronto chicos y ¡Chao, chao!